Me dices que te lleno, que todo lo hago bueno, pero que falta algo que soy, una incompleta. No quiero aclararte con pena y desconsuelo, soy un rompecabezas que se cayó al suelo. Solo quedó una pieza de ese amor completo, que un día destrozaron, solo quedó el fragmento. Yo fui como un reloj, que siempre marco el tiempo y ya todo ha terminado. Solo ya da fragmentos y ya no mando cuenta, no son sobras lo que doy, son fragmentos que atesoro dentro de mí. Y con esto que te doy, así te lleno como soy, imagínate que inmenso fue ese amor. ¡Oh, yeah! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!